Mi amor Que soy yo, que soy, que soy yo Mis hijas, mis días, que si pasan los días Te acercas, me rozas, me agitas, me provocas Descúbrete, ven por mi amor Que soy yo, que soy, que soy yo Solo una mujer Me llamas, me amas Y no dices quién eres, te siento muy cerca Y no me abres tu puerta, te escúbrete Ven por mi amor ¿Qué soy yo, que soy, que soy yo? Solo una mujer Solo una mujer Solo una mujer No tengas miedo No tengas miedo No estoy de hielo No tengas miedo Que matan el fuego No tengas miedo De amar, amarme No tengas miedo De enamorarme Gracias por ver el video